Hace 12 años, productores de la región abrazaron la idea de diversificar el negocio ovino. El objetivo era innovar y buscar alguna alternativa que les permitiera acercar a los consumidores la carne de cordero. De esta forma, fueron elaborando sus productos hasta llegar a un formato alimenticio cercano, la hamburguesa de cordero. Así, con apoyo de Corfo y del frigorífico Carmac, lograron agregar valor al producto. Partimos con la fabricación en noviembre del 2016 y ha tenido bastante aceptación. Se ha ido subiendo la cantidad de la venta. Ahora recién logramos en Santiago venderle a un señor en una sola mano 2.000 hamburguesas para un evento. Y yo creo que por ahí va la cosa, para poder aumentar el flujo. Y al trabajar este producto en cortes premios y meterlos en restaurantes, en hoteles, ha sido un acierto en el sentido de que les ha permitido a los empresarios tener una mejor rentabilidad en su negocio. El producto innovador tiene otro valor agregado, sus propiedades nutricionales. Y es que la carne de cordero es una excelente fuente de proteína porque contiene todos los aminoácidos esenciales. Bastan 100 gramos de carne magra de cordero, que solo contiene 200 calorías, para satisfacer la mitad de las necesidades proteicas de un día. También es una excelente fuente de minerales y sus productores se han impuesto altas exigencias para reducir los niveles de grasa. Hoy en día nuestros sistemas productivos en base a pradera y en base a raza 100% de carne, hemos obtenido un producto estrella, un producto único en el mercado, como son las hamburguesas de cordero. Con niveles de grasa que están bajo la norma, la que nos permite tener una hamburguesa sin sellos. Las hamburguesas, lo primero, que son sin sellos negros, están por debajo del 18% de materia grasa, no tienen incorporado ningún tipo de carnes extrañas a lo que no sea cordero, y solamente tienen los saborizantes normales para terminar este producto. Así que eso significa que estamos dentro de la regulación de las necesidades de una salud compatible con una alimentación sana. Saludable, sin sellos negros, sabrosa, fácil y rápida en su preparación. Toda una innovación de productores de la Araucanía, quienes piensan ya en ampliar su mercado y poner a la venta el producto en otras regiones del país.